Buenos días, buenos días, corazoncitos de melón, bienvenidos a un nuevo vlog, imagínate cariño que ni siquiera me dio tiempo de peinarme, menos mal que me pongo la gorrita y ahí disimulo lo que es la cosa, ya cuando esté más tranquila me arreglo lo que es el moñote, hoy vamos a trabajar las citas para las 10 de la mañana, van a ser las 9 y 20, la cosa es que nos vamos a encontrar en taxi y en taxi me queda cerca, lo malo es que a veces el metro se demora para llegar y es la demora que tengo mis amores, hoy si me dio duro levantarme porque anoche salimos con chachi para grabar para su canal y llegamos tarde a la casa y camine, camine, caminamos bastante y además que nos acostamos tarde, así que me dio duro pero bueno, con toda la energía, con todas las ganas a sacar un nuevo día, acompáñame. Aterrizamos, pollo, hemos llegado mis amores, miren, aquí va a ser el encuentro en la plaza de taxi, primero habíamos quedado en Minono, menos mal que vi el mensaje en la mañana y me dijo la amiga que aquí en taxi mejor para mí me queda más cerca, más fácil pues, en Minono también me queda cerca pero aquí me queda más fácil, pensé que iba a llegar tarde pero nos faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, así que llegué a tiempo, ahora dónde estará la amiga? Puedes creer, ahora que venía en el metrobús, aquí para venir acá me tengo que coger metrobús, me puedo coger bus pero me deja muy abajo, en cambio el metro me deja aquí, para coger el metro me tengo que coger metrobús, cuando iba en el metrobús un muchacho me dio el puesto y yo dije gracias, puedes creer, ay no cariño, llegamos a comprar lámparas por aquí, miren, qué bonita, los diferentes modelos, estilos. Gracias. Mira ese hermoso atardecer, ay qué bello, 7 y media de la tarde noche por aquí, terminando una jornada cansadita mi amor, no te grabé tanto porque la verdad es que me la pasé bastante ocupada, entretenida hablando, preguntando aquí, preguntando allá, sabes que tengo que estar pendiente, obviamente atenta de las personas porque es su tiempo, ¿verdad? Y por eso están pagando, estoy cansada, las escaleras. Bueno, ahora sí para la casita, ya Chachi está en la casa, hoy es jueves, hubo pasar de verduras, compró verduritas, no sé qué habrá comprado la verdad, solamente quiero bañarme y tirarme como la marmota en el sofá. Buenas noches, Chachi. Buenas noches. Chachi por aquí, como les dije, hoy fue pasar de verduras, trajo fresitas, ya comenzaron a salir, las vamos a comer con leche condensada, que me encanta, me fascina. Ahora Chachi las separa, las bonitas, porque tú sabes que en ese pasar son más vivos y te echan entre buenas y malas. Y las lava con vinagre blanco. Falta organizar esto en la máquina, ya será mañana, la verdad. Estoy que me muero del sueño, como no tienes una idea. Ay, no, yo quería llegar a la casa a bañarme, a recostar un ratico y dormir. Ya por aquí son las ocho y media, pero adivina qué, se nos, bueno, a mí se me olvidó, yo pensé que era mañana viernes. Entonces, que me toca lo que es el ultrasonido este en la cabeza, por fin, se llegó la hora, tú sabes que me va a hacer el ultrasonido, es que el ultrasonido, que me estuve cansado, si no me deja reaccionar la resonancia magnética, para ver si en hipófisis presento un tumor, que es lo que produce que la prolactina siempre está este alta. Pero como les he dicho, para mi consuelo, algunas amiguitas me han dicho que ellas sí les ha salido el tumor en la hipófisis y que se han quedado embarazadas. Como les digo, cariño, todo es cuestión de Dios. Si él quiere, sí, si él no quiere, no, mis amores. He conocido casos cercanos, cercanos, de personas que tienen cualquier cosa y así salen embarazadas. Por eso yo siempre les digo que lo que Dios quiera. Es a las doce y media de la noche. Si tú sabes que aquí lo que es resonancia magnética y esas cosas, bueno, los ultrasonidos sí son en la mañana, en el día. Pero resonancia magnética sí lo dan para como de 10, 11, 12, a mí me tocó a las dos y media. Así que mañana tendré todo el día para dormir. Tengo una vejiga, cariño, que sí me duele. En el medio del dedito chiquito del dedito al segundo. Mírame la cara, me quedé rendida lo que fue en el mueble. Ya llegamos a la clínica. Dice que el estudio dura 10 minutos. Vamos a ver, me tocó comprar una medicina. No sé si me la van a poner o qué cosa, cariño. Ahora sí, fresquita, fresquita. Uy, cariño. Necesitaba de verdad que este baño lo más urgente posible. Ay, me encanta bañarme desde temprano. Bueno, ni desde temprano porque ya aún hace casi mediodía, creo yo, ni sé qué hora es. Ahora vamos a desenredarnos la greña. Tengo que tomar bastante agua. Voy a llenar el termito para pasarme todo el día tomando agua porque como anoche me hicieron la cosa esa, me pusieron una intravenosa y Chachi me dijo, toma bastante agua para que se te salga ese medicamento del cuerpo. Me encanta lo que es el suetercito este, el bucito. Yo le digo buzo a esto. Esto me lo trajeron unos amiguitos con los que estuve de Ecuador, pero que viven, creo que en Nueva York, en los Estados Unidos, que es súper bonito. Frenquecito. Mira, se cubre acá atrás. Bueno, que no nos falte el perfumoski para oler rico y delicioso, para engatusar al chacha. O sea, es que nunca es suficiente. Me encanta, me fascina. Ay, guírdale. Así que me llevo, que me gane el vidrio del cosito. Y la hidratación de la caricueca. Quería hacerme una mascarilla, que bien interne, pero hoy no. No tengo como que la fuerza, las energías para hacer mascarillas. Es que ando manca, mi amor. Mira, aquí, el dedo chiquito, entre el dedo chiquito y el segundo, el que le sigue, antes del chiquito, les digo que me salió una vejiguita. Es como un callo. Yo le digo eso, callo, mini callo. Yo no sé cómo fue que me dijo mi mamá que se llamaba, pero sé que es callo. Ay, cariño, el alma me la quita así, ve. Yo me lo toco y no me duele. Pero cuando voy caminando, el roce de los dos deditos, veo lo que es el diablo en cuero. Espero que se me pase eso. Yo digo que fueron los poderosos que me hicieron que me saliera eso. Bueno, es que tanto caminar, muchachos, tanto caminar, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que tiene que pasarse. Creo que antes me salió, pero no me llegó a crecer. No es que lo tenga gigante, pero si está la bolita, antes me salió creo que más pequeñito. Y cuando me di cuenta, me puse la curita y se me quitó. Pero esta vez, como que fue demasiado tarde. Ay, yo creo que lo que yo compré no va a caber aquí. Fue demasiado tarde que me di cuenta lo que me había pasado. Yo compré, espérame ahí, estas cositas. El día que Chachi descansó, el miércoles, no grabé para nada. Porque quería, a veces uno quiere como disfrutar, ¿verdad? Y cuando tú grabas, estás pendiente de grabar aquí, de grabar allá, en Opaz. No disfrutas el momento bien en familia con Chachi. Compré estos cositos en Ikea. Mira, organizadores. Uno para aquí y uno para la cocina, pero no sé si me va a caber, muchacha. Ay, al ras, mire. Un poquito más grande y no cabe. Está súper perfecto. Bueno, ahorita lo organizamos. Ahora no. Falta como cinco minutos. Ya casi las doce en punto del mediodía. Bueno, pero lo importante es que logré descansar bastante. Me levanté tipo nueve y media, diez de la mañana. Y me quedé en la cama ahí pensando, pensando si levantarme o no levantarme. Pero es que la verdad es que si necesitaba, todavía siento lo que es el cansancio y el sueño encima. Pero, no, muchachos, si tú le das gusto a la cama, ¿cuándo te levantas, mi amor? Bueno, salimos de aquí anoche de la casa, como a las once y media, por ahí. Y me atendieron, la cita mía era para las doce y media. Me atendieron como faltando un cuarto para la una de la madrugada, mis amores. Bastante que me demoré ahí. Espere, 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 que espere. Me pusieron, ¿cómo llegué? Esperé ahí. Me llamaron a la máquina, esta es la resonancia, primera vez en mi vida que me hago un estudio de esto. La verdad es que estoy así como impaciente, preocupada, angustiada, ansiosa por saber los resultados. Yo digo que me van a salir bien. Espero en Dios que así sea, ¿verdad? Me dijeron que en dos semanas salían los resultados. Me metieron en la máquina y comenzó esa cosa de allí, 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 allí. Pasaron como cinco minutos. Después de esos cinco minutos, me pusieron lo que es el medicamento que me mandaron a comprar. Tengo lo que es el rojito. Me pusieron el medicamento y otros cinco minutos ya con el medicamento puesto. Ñe, 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 ñe. Listo el pollo que se acabó. Llegamos aquí a la casa. Faltando unos diez minutos para las dos de la mañana, cariño. Bien, bien tarde que llegamos. Ay, no, mi amor. Fuimos en Metrobús, como se dieron cuenta, por aquí porque teniendo carro, el problema del parqueadero. El carro está aquí, en toda la punta. Aquí lo tenemos esta vez, Chachi encontró puesta aquí en toda la punta. Y para salir a esa hora que nos fuimos, ¿qué hora? Once y media. Ay, no me acuerdo. Once, once y media, por ahí que se... Once y media. Sí, once y media. Estaba la chorrera de carros atrás. Entonces, llamar uno por uno, que vinieran a sacar sus carros para nosotros después sacar el carro e irnos. Y después, cuando íbamos a regresar, ¿a dónde le íbamos a poner? Porque no íbamos en contrapuesto. Ese es el problema de no tener tu propio parqueadero, mis amores. Si tú tienes tu propio parqueadero, sales a la hora que se te da la gana. Bajas, deshaces, regresas y ya tú tienes tu lugar fijo. Hay donde dejar tu carrito. Pero bueno, lo bueno es que el Metrobús, como pasa por aquí, al frente de la casa, nos deja cerca a la clínica. O sea, como a dos cuadras de la clínica nos deja y de regreso ya nos bajamos aquí en la casa, mis amores. Bueno, vamos a ver en dos semanas. Yo imagino que antes, siempre dicen así dos semanas, pero como a la semana, cuatro días, salen los resultados. Vamos a ver qué resultados vamos a obtener aquí de esto, mis amores. Me puse una curita para poder caminar bien. Así con la curita no me duele para nada. Ay, espero recuperarme pronto, cariño, porque lo que se viene es trabajo para arriba. Pero bueno, lo bueno es que con la curita sí puedo caminar. Ahora sí, voy a prepararme algo para desayunar. El reguero que me está esperando por aquí para organizar en la máquina. Para desayunar, bueno, desayuno, almuerzo. Tú sabes que a mí me gusta comer, desayunar a esta hora. Las pesitas que trajo. Voy a comer esto que está aquí, que le tengo unas ganas, muchachos. Tengo el jamón, jamón de sebo de campo ibérico. Ay, qué rico. Tengo la nevera bien vacía porque no hemos tenido tiempo de hacer la compra. Ni me di cuenta ayer que fue lo que trajo Chachi de pasar. Ay, Chachi. Pimentones verdes estos para hacer relleno, no es que me encanten, pero bueno. Tengo estos dos pimentones, tengo que utilizarlos porque se me van a dañar. Trajo unas calabacitas, quiero hacerlas al horno. Ay, trajo pepini. Sí, rato sin comer pepino. Es que ya como está acercándose la temporada. Este está feíto, Chachi, no lo supiste escoger. Entonces que se van poniendo bonitos y le va saliendo el sabor. Porque en invierno, no, mi amor, esto no sabe a nada. Trajo perejil. Bueno, vamos aquí a ponernos manos a la obra. No sé, ¿cómo voy a abrir? Ay, ahora falta que no tenga pan. Vamos a ver. No, de este pan no me funciona. Vamos a ver. Esto no me alcanza, mira. No te digo. Este reguero va a estar un buen tiempo ahí, mis amores. Ayer no me dio tiempo para nada. De pronto, hoy adelante lo que es un poquito. Miren, me hice con el pedacito de pan que tenía. Le puse el jamoncito, tomate y bastante aceite de oliva al pan, cariño. Cafecito con leche me quedó más oscuro. Le puse mucho café. Me gusta más blanco, más claro. Y mira cómo me queda bien. Pero es por la leche. Esa leche no me gusta. La verdad, no la voy a volver a comprar. Ahí está. Es lo que voy a desayunar en pagarme en este mediodía de hoy. Bueno. Vamos a ver qué tal sabe lo que es el jamón este. Pensé, como es de cerdo, pensé que se le iba a sentir bastante sabor a cerdo, pero no. Está bien rico, mis amores. Está bien rico. Eso la verdad que sí pensé. Dije, tiene que tener bastante sabor a cerdo, pero no. Bueno, me encantó, me fascinó. Provechito. Tengo hambre. Esto no me va a llenar. Si quedo con hambre, obviamente, me preparo otra cosita. La verdad es que no quiero comer más de la cuenta. Porque ya tú sabes que viene el verano y el cuerpo de caribeño tropical se debe mantener en el bikini, mis amores. Bueno, ahora sí, provecho. Qué cosa más rica y deliciosa, mis amores. Ese santo y ese bocadillo, pero tengo que... Quería hacerme otro, pero que tengo que ahorrarlo, ¿verdad? Eso está muy rico y aquí es donde lo voy a encontrar. En una tienda que se llama aquí Macro Center. Venden de estos bocadillos de cerdo. Pero yo nunca he comprado ahí porque... Yo digo, ¿cuánto tiempo no tendrá que estar eso? Ay, 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 verdad. Pues tú veis, ¿quién va a comprar aquí? Bueno, esa tienda más que todo compra muchos extranjeros. Pero yo digo, eso va a estar ahí viejo, viejo, viejo. En cambio, este me imagino que es más fresco. Porque dice, consumirse antes de la fecha este ya casi llega a la fecha. Y la amiga me lo recién trajo, mis amores. Entonces yo digo que este sí es más fresco, pero que rico. Bueno, de pronto en la noche, como hoy es viernes, ustedes saben que es mi novela favorita. Dar mi novela favorita me haga otro así de rico y delicioso. Bueno, voy a organizar aquí este perfumito de Chachi. Vamos a ponerlo por acá. Entre los perfumes. Lo tenía ahí porque como no cabía en la otra, ahora sí cabe. Las cremas sí las voy a dejar aquí. Y ya, ahora sí voy a cerrar y no va a estar reguero de crema por aquí y por allá. Este es el santo cajón, el bendito cajón que a mí me saca la piedra, me vuelve loca. Lo que pasa es que no tengo espacio, mis amores, no hay tantos cajones. Mira, por ejemplo, aquí tengo el reguero de tu vida, pero es que no tengo espacio. Ahí meto como puedo. Aquí tengo lo de las cucharas y eso, mira que es bien estrechito. Mira, es bien estrechito. Y acá meto todo. Del resto no tengo espacio. Allá te pongo el pan, otros chécheres, aquí meto bolsas, otros chécheres. Allá tengo lo de la comida, la soya, los platos, allá las medicinas. Ya, se acabó. Es grande la cocina, grande, pero le faltan más cajones, digo yo, pues. Bueno, y eso, ¿te acuerdas que te digo que estaba viendo una casa? O sea, la cocinera estrechita, estrechita. La que fuimos a ver que les dije que los que la están alquilando, los inquilinos, no quieren salir. Así ven, chiquitita, estrechita, estrechita. Pero no importa, cariño. No importa. Después que sean de uno propio, ¿verdad? Compré esta chorrera de toallas, mírala. Para aquí, para la cocina. Ahora voy a meter esa máquina sucia, de ropa sucia. Ay, muchachas. Anoche que me estaba haciendo la resonancia, mis amores, yo salí y estaba en una silla esperando que me vinieran a quitar donde me pusieron la intravenosa, donde me quedó como la aguja. Y había una señora gritando. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Sáqueme de aquí! ¡Te he comido! Decía así. Pobrecita, como que sufre de claustrofobia. No puede estar como que en lugares cerrados, pero esa muchacha, esa señora sí gritaba. Después que yo salí, la vi esperando como que iban a tratar nuevamente, a hacerse el estudio. Miren, yo compré este papel para el horno. Y en las noticias dijeron que no compraran de este, del blanco. Porque el blanco, después que pase el horno de 180 grados, es malo para la salud, pero yo voy a esperar que se me acabe. No lo voy a botar, mi amor. Porque estos papeles baratos no son. Entonces, hay que tener pendiente de siempre comprar el amarillo, el como marrón. Que no sea blanco. Papel de ilumina compré, la verdad es que ni lo utilizo. Salud, papé. Bueno, esto fue lo que básicamente logré hacer. Por aquí coloqué lo que son los condimentos Que tengo frasquitos Este es el café turco Que me he hecho en la cara Pásenme la mascarilla Tengo otro que es el que chachi toma Esto lo coloqué los Ay, pero yo que Yo si soy boba, pero boba, boba ¿Qué hago yo con esta caja si nada más tengo dos sobres? Ay, la inteligencia la está matando A la niña Otro por aquí No te digo muchacha Se le quema el cerebro Estos palillos ¿Dónde los meten? Para por acá Palillos de chachi Yo no utilizo palillos Yo creo que sí, ya quedó bien, ¿verdad? Se ve mejor que antes pues Decidí rapidito que para la cena voy a hacer los pimentones Solamente son seis Me quedó un poquito de relleno Por eso rellené lo que es este Pimentón rojo Estos pimentones rojos relleno Queda más rico que esto, mis amores Es espectacular Lo hice sin carne molida Porque hoy ni estoy Y me demoro para ir a la carnicería Pensé que iba a chachi venir a mediodía Pero cuando llegó al barrio Lo llamaron Cuando estaba cerca del barrio Pues lo llamaron Que tenía que devolverse a la empresa A buscar un personal Así que no le dio tiempo de venir Bueno, no importa si también quedan ricos Tengo un poquito de yogur Pero no sé si me alcance para hacer ya allí Que es esta bebida con pepino Ya veréis Si no solamente comemos esto Con yogur solo Bueno, espera como unos 40, 45 minutos A que esto esté Miren, no tengo tapa Ay, se me olvidó Comprar una bendita tapa Ah, no, no les dije Fui a averiguar la tapa Y me dijeron que no vendían la tapa sola Que tenía que llamar al servicio Al cliente de la empresa esta Decir que vendieran una tapa Después la tapa la iban a mandar A la tienda Y allá yo tenía que ir A buscarla, mis amores ¿Cómo te parece el showcito? Entonces Voy a dejarla con esta Vendían otras tapas Pero no me gustaban los modelos Que estaban ahí Y no sabía la medida de la olla Yo pensé que eran 24 Y es de 18 centímetros Creo que es Faltan 5 minutos Para que comience la novelita Por aquí Hice un platico de fresa Con un poquitico De leche condensada Porque hay que ahorrarla, cariño Hay que ahorrarla Toda me la he gastado Haciéndole los Arroz de leche A Chachi arroz con leche Chachis Chachi estaba dormida En el sillón, mis amores Bueno, no siendo más Por este videíto Por este día Nos vemos para una próxima Os chacalín Bye, bye Chau, chau Chau, chau